Ya estamos en Hípico, La Loma, Santa Fe, último domingo del mes de octubre, 27. Ya vemos el de la primera carrera, uno de la primera carrera, el gaucho, el cuidado de Jesús local, que va a correr versus el chino, Nathanael de las Flores, está haciendo paseo preliminar, el de la primera carrera. Vamos al número 2, el chino, Nathanael de las Flores, ya están los dos ejemplares, ahí lo vemos a Laureano Viva en la montura del chino. Laureano, lo vemos nuevamente, al chino con Laureano, el de las Flores, y ahora ya ingresó nuevamente o iba sin la monta, ya viene con Jesús, va a ser conducido por Jesús, el mismo que lo varea y todo, ahí vemos imágenes, el gaucho y el chino, en instante se viene, la primera carrera a 260 metros de la distancia. Hola, hola mis amigos, es un gusto realmente estar nuevamente junto a ustedes, estamos en Santa Fe, último, como dije al principio, último domingo, hola chicas, último domingo del mes de octubre, hoy 27, estamos en La Loma, mientras están haciendo, siguiendo, haciendo los piques preliminares, ese es el chino, con Laureano, después va a haber el gaucho con Jesús, estamos acá con los, estos dos, padre e hijo, Luciano Beltramone, hola, ¿cómo anda? El parafrenero también ahí, Beltramone, Luciano y Joaquín, así que bueno, gracias como siempre, y ya se viene la primera carrera, el gaucho versus el chino. Ingresaron los partidores, el chino, y el gaucho, primera carrera, 260. La regaró, primera carrera, el chino versus el gaucho, vemos, un carrerón, entre el chino y el gaucho, con ventajas, el gaucho sobre el chino y cruzaron el disco. Vemos en pantalla, al ganador de la primera carrera, el gaucho, en el cuidado de Jesús, fue conducido por Jesús, bueno, ¿viste? ¿Viste? Cuidado del flaco, el flaco, ahí vemos la barra del gaucho, segundo el chino, fue ganada por dos cuerpos, estamos con Jesús, así que, y el flaco también, el cuidador, bueno Jesús, flaco, felicitaciones. Muchas gracias Ariel. Bueno, te vi que andabas ahí con un látigo atrás, ¿qué le cambiaste? Sí, lo cambiamos de manera correcta, porque el otro día yo no estuve y estos hicieron cagada, y me ganó. Y yo le dije a Luciano, todas las semanas le dije, y a ganar, y a ganar. Bueno, felicitaciones a vos también flaco. A la mano derecha. La mano derecha. Chao Jesús. Ahí se va ya, marcador oficial, ganó el gaucho, segundo el chino. Le vemos a Piedra Negra, sí, que esa carrera no se va a correr, vino General, y bueno, se fue, los motivos, no los puedo decir porque no lo sé, así que bueno, están haciendo un paseo a Piedra Negra de Carlitos de Chaquito. Se viene la segunda carrera, duelo de puros, distancia 350 metros, donde vemos a Meteorito de Rodrigo La Tablada con Claudio Ortiz. Y a la derecha la vemos a Che Picante, Luis de los Troncos, con Franco Borda. 350 metros, la distancia. Ya tenemos en imágenes a Don Ramón, con la monta de Laureano Vivas al cuidado de Ema, de la Gran China. Ya tenemos partidores completos de la segunda carrera de la tarde. Largaron. Ganador de la segunda carrera, Che Picante, al cuidado de Luis de los Troncos, con la monta de Franco Borda, con la monta de Franco Borda. Ya tenemos imágenes del ganador de la segunda carrera, Che Picante, al cuidado de Luis de los Troncos, con la monta de Franco Borda. Ganada por una clara ventaja, segundo lugar para Don Ramón. Ya tenemos imágenes de la tercera carrera de la tarde, 300 metros. Hace su presentación Carlitos, al cuidado de Tocolo de las Flores, con la monta de Laureano Vivas. Y ahí vemos en imágenes a Manuelito, al cuidado de Ogui, de la Guardia, con la monta de Lázaro Sánchez. Ya tenemos partidores completos de la tercera carrera, 300 metros. Carlitos vs. Manuelito. Largaron. Ganador de la tercera carrera, Manuelito, al cuidado de Ogui, de la Guardia, con la monta de Lázaro Sánchez, segundo lugar para Carlitos. Vamos en imágenes al ganador de la tercera carrera de la tarde, Manuelito, al cuidado de Ogui, de la Guardia, con la monta de Lázaro Sánchez. Vemos imágenes de la familia, de toda la familia. Vemos a Lázaro Sánchez, ahí viene el abuelo, ahí viene el tío. Falta la sobrina. Siguen las imágenes, la gente de la Guardia. Nos encontramos en la cuarta carrera de la tarde, 300 metros. Hace su presentación a Calia, al cuidado de la familia Schneider, de las flores. Y va a ser conducido por Ariel Schneider. Ahí vemos a Sam, con la monta de Laureano Vivas. Al cuidado de Besuco, de recreo. No molestan, está bien ahí, no molestan. Ya tenemos partidores completos de la cuarta carrera de la tarde, 300 metros. A Calia versus Sam. Largaron. ¡Vamos, Pepe Sal! ¡Me quito bien por más! 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 Ganador de la cuarta carrera a 300 metros, Sam al cuidado de besuco de recreo con la monta de Laureano Vivas, ganada por cuerpo y medio, segundo lugar para Acalia. Vemos al ganador de la cuarta carrera, Sam al cuidado de besuco de recreo con la monta de Laureano Vivas, ya tenemos imágenes de la barra de Sam, ganador de la cuarta carrera de la tarde al cuidado de besuco de recreo con la monta de Laureano Vivas, ya tenemos en imágenes a uno de los participantes de la quinta gran carrera de la tarde, 350 metros, hizo su presentación Satanás, al cuidado de Coco de la guardia con la monta de Coco Arteriza, ya hace su presentación la patrona con la monta de Tarragona, al cuidado de Joaquín de las Flores. Seguimos viendo imágenes de los participantes de la gran carrera, quinta gran carrera de la tarde, que es auspiciada por Parrilla al Colo, ubicado en calle 3 de Febrero y Gualeguaychú, en Rosario del Tala, Entre Ríos. Ya tenemos partidores completos de la quinta gran carrera de la tarde, 350 metros, patrona versus Satanás. ¡Largaron! ¡Largaron! ¡Vamos caballo viejo armado! Ganador de la quinta gran carrera Satanás al cuidado de Coco de la Guardia Con la monta de Coco Arteriza Ganada por un cuerpo Segundo lugar para la patrona Ahí vemos al ganador de la quinta gran carrera Satanás al cuidado de Coco de la Guardia Con la monta de Coco Arteriza ¡Vamos caballito! ¡Vamos caballo! Ahí vemos a la barra de Satanás ¡Satanás viejo nomás! ¡Vamos yo viejo nomás! Al cuidado de Coco de la Guardia Con la monta de Coco Arteriza Nos encontramos en la sexta carrera de la tarde 300 metros Ahí vemos a Laureano Vivas Ahí vemos a Brian Tarragona Ahí vemos a Centella Al cuidado de Conejo de Esperanza Y ahí vemos a Gauchito Al cuidado de Juanjo De Chaquito Ya tenemos partidores completos De la sexta carrera de la tarde Centella versus Gauchito ¡Gracias! ¡Gracias! Largaron Ay, se fue la canción ¡Gracias! ¡Papare! ¡Aera! ¡Que baje! ¡Que baje! ¡Que baje! ¡Que baje! ¡Que baje! Quando'm wearing the ring policy baje 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 baje! Ganador de la sexta carrera Centella al cuidado de Conejo de Esperanza Con la monta de Brian Tarragona Ganada por una clara ventaja Segundo lugar para Gauchito Aquí vemos al ganador de la sexta carrera Centella al cuidado de Conejo de Esperanza Con la monta de Brian Tarragona Hoy vemos imágenes de la ganadora de la sexta carrera Centella al cuidado de Conejo de Esperanza Segundo lugar para Gauchito Ya nos encontramos en la octava carrera de la tarde 300 metros Hace su presentación criminal Con la monta de Laureano Vivas Ahí vemos a Popeye Que va a ser conducido por Brian Tarragona Mientras vemos imágenes de los competidores de la octava carrera Esta carrera es auspiciada por Piscinas Hugo Venta e instalaciones de piscina A cualquier punto del país Anticipate al verano Y pedí tu presupuesto Al 342-532-520 Piscinas Hugo Instalaciones en 48 horas También es auspiciada por Maxi Lim Todo en artículos de limpieza Ubicado en calle Primero de Mayo Al 275 En Rosario del Tala Entre Ríos Y también por Maxi Kiosko David Y Estud Mi Sueño Ubicado en La Paz Entre Ríos Ruta 50 Kilómetro 33 También es auspiciada por Casanelo Automotores Compra y venta de autos 0 kilómetros Y usado Ubicado en Ángel Casanelo al 817 Y Ángel Casanelo al 986 Ciudad de Santa Fe Ya tenemos partidores completos De la octava carrera Criminal versus Popeye Largaron badia del Centro Corre ganador de la octava carrera criminal al cuidado de Nathanael Deda Flores con la monta de Laureano Vivas si no nos equivocamos Laureano ¡Vamos los muertos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí vemos al ganador de la octava carrera con Laureano Vivas criminal ganada a medio cuerpo segundo lugar para Popeye Tenemos imágenes del ganador de la octava carrera de la tarde criminal al cuidado de Nathanael Deda Flores ganada por medio cuerpo con la monta de Laureano Vivas segundo lugar para Popeye Tenemos imágenes ¿Dónde está la Ali? de la barra de criminal ¡Criminal! ¡Día Flores! ¡Para que falta Joaquín! ¡Para que este! ¡Para que la encontraba! ¡No! Y ahí vemos la entrega del merecido trofeo al ganador de la octava carrera ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡f!!! Las imágenes de nuestro amigo Ariel, que va a hacer entrega del merecido trofeo al ganador de la octava carrera, criminal, al cuidado de Nathanael de las Flores. Muchas gracias, les quiero dar a los padres e hijos, a ver, padre e hijo, ese yo también acá. Vicky, ven acá. Quedate como va acá. Venga, venga. ¿Estamos lindos o no? Acaba de correrse la octava carrera de la tarde, esta gran carrera, 300 metros, acaba de ganar criminal sobre Popeye. Acá estamos con toda la gente del Stub, Luciano, el amigo José, el chino, el flaco, el variador, que hoy está de moda, ganó con Gaucho en la primera. Estamos con Joaquín, así que, bueno, felicitaciones. Bueno, Ariel, gracias, gracias. La verdad que nos dio una alegría inmensa, criminal. Bueno, estoy contento porque son los primeros pasos de mi hijo como cuidador. Él está al frente del Stunero Fé. Yo siempre, solamente como él dice, yo soy manager, doy una manita en lo que puedo. Y, bueno, como siempre, nuestro amigo, nuestro compañero José, y padrino del chino, colaborando. Así que, bueno, agradecimiento a todo el equipo que de a poquito vamos para adelante. Gracias, gracias. Chino, querido. ¿Cómo andás, chino? Hola, Luciano. Bueno, felicitaciones, che. Bueno, muchas gracias, Ariel. Gracias a Dios se dio, por lo menos, porque venimos día a día laburando con el caballo, a pesar de que es de nosotros. Y, bueno, hoy se dio y hay que seguir así porque nosotros, aunque hagamos carrera, cuidamos, el amor de nosotros es cuidar caballo de carrera para poder triunfar. Aunque nosotros seamos los organizadores, amamos ganar y nos duele mucho cuando perdemos también porque nosotros todos los días nos levantamos temprano para laburar y, bueno, y le quiero agradecer al patrón acá. A José, el padrino del chino. Sí, el padrino del chino, por eso. Bueno. Viste, ya cuando uno es pariente ya, viste, te encaja con cualquier cosa. Sí, sí, sí. Vos decís que no madrugas mucho porque te reía, José. No, no, contento, viste, por lo menos, otro triunfo con este caballo, vamos a ver qué pasa. Bueno. Todavía estamos lamentando, no a... Mañana festejamos el cumpleaños de... Mañana festejamos el cumpleaños de Luciano, que fue ayer, lo vamos a festejar mañana. Y estamos muy, muy contentos de que José se va a pagar el asado para todos. Claro, qué lástima que no lo pagaron hoy, estamos todos acá mañana. Bueno, muy bien, muy bien. Señora, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, me va muy bien. Yo no tengo nada que ver, pero tú, es negro fe, es de mi hijo y bueno, yo estoy muy contenta de poder estar en la foto con él. Tiene que ver, señora, es la mamá. Sí, soy la mamá. Tiene que ver mucho. Y digamos que de eso es tú, soy el alma de todo esto. Seguro, seguro. Sí, bueno, pero... Bueno. Todo bien, todo alegría por mi hijo. Me alegro muchísimo, muchísimo. Muchísimas gracias, señora. Gracias a ustedes. Ya estamos en la novena carrera de la tarde. Hace su presentación Charlie con la monta de Mariano Burganer. Allá hace su presentación, no me deje seco. Al cuidado de Chiri de la Guardia con la monta de Oaki Sánchez. Y ya vemos que se acercan los competidores a partidores. Ya tenemos partidores completos de la penúltima carrera de la tarde. 300 metros. Charlie recibe el corte. ¡Vamos, Charlie, cumbieron! ¡Uuuh! ¡Cargaron! ¡Cargiché! ¡Vamos! ¡A cómo van a estar! ¡La alambre está puesta! ¡Vamos, que te viene el agua! ¡Cargaron! ¡Vamos, Charlie, viejo, lo más! ¡Vamos, cargachos, viejo, lo más! ¡Vamos, Charlie, 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 viejo, lo más! Charly al cuidado de Burguener de Esperanza Con la Montes Mariano Burguener Ahí vemos Ahí vemos a la barra de Charly El ganador de la novena carrera de la tarde Al cuidado de Burguener Fue conducido por Mariano Burguener Ganado por Pescuezo Y se va a hacer entrega del merecido trofeo del ganador El organizador Luciano hace entrega al propietario de Charly Ahí está, ahí no te tape la cara, ahí está Nos encontramos con Mariano Burguener El choque de Charly Ante que nada, buenas tardes y felicitaciones por el triunfo Contame un poquito el desarrollo de la carrera No, bueno, el largo de más bien el caballo Lo cortan la suerte de arriba, más chicos Pero bueno, tenía la ventaja de la cortada también Ganaste derecho Sí, sí, ganaste chiquito ¿A quién le dedicamos el triunfo de hoy? Sí, a todos los que andan A la barra, al dueño, a la familia, a mi mujer, a mis hijas Para todo Muy bien, te felicito nuevamente y espero que sigas triunfando en esto que es tu trabajo Muchísimas gracias Nos encontramos en la última carrera de la tarde Gran clásico 310 metros Hacen su presentación ambos caballos Donitiel al cuidado de Darío, de Edi Stefano Y Chibardo al cuidado de Ema, de la Gran China Chibardo va a ser conducido por Daniel Villalba Y Donitiel por Claudio Ortiz ¿Están de acuerdo ustedes? Mejor con la lluvia Melina, estamos ya en la última carrera Porque no sabemos si el gran desafío 60 metros se va a correr entre valija y cabecito En la carrera de a pie Ya se viene la carrera clásico, distancia 310 metros Como ya ustedes escucharon, Chibardo con Donitiel Pero yo quiero darles las fechas Hoy es domingo 27, último domingo de octubre ¿Es así? El domingo que viene, ya se viene en noviembre Estamos domingo 3 En la guardia Con la gran cena show de entrega de mandiles Remates Y una gran cena que va a haber el día sábado 2 Si Dios quiere, ustedes van a poder ver en vivo Las imágenes que va a estar haciendo en vivo Melina Si Dios quiere, si está todo bien El 3 estaremos en Entre Ríos En pista Ignacio Vera Con el señor Vera Y el señor Duarte Eso es en Entre Ríos Ruta 32, kilómetro 27 En Yeso Oeste También estaremos cubriendo Estaremos en Galve Hipódromo Galvez Con Pablo Sino y Marcelo También ahí estarán trabajando en nuestro equipo de producciones Si Dios quiere Y también estaremos el sábado 2 En Vera Santa Fe En el Hipódromo Vera Santa Fe Donde también va a haber entrega de mandiles Va a haber remates Va a haber cena Y al otro día también grandes carreras Como va a haber en distintos lugares Que vamos a estar cubriendo este fin de semana Así que bueno Ya se viene la última carrera Y el 10 Tenemos en Pista Orilla del Salado El día 10 Donde se va a enfrentar Charará 350 metros ¿Con quién? Con traidor De Ezequiel de Santo Tomé Con el Tordillo El Tordo Que viene ganando Viene ganando Y va a correr su tiro 350 metros Pero traidor Por tiro Tampoco sea chica Así que va a ser un gran Gran carrera Si Dios quiere El día Domingo 10 de noviembre Se viene La última carrera De caballo Y no sé si se va a correr La de 60 metros De a pies Ya tenemos partidores Completos De la última Carrera De la tarde 310 metros Gran clásico Chibardo Al cuidado de Ema De la Gran China Versus Donitiel Al cuidado de Darío De Di Stefano Largaron Largaron De laags Ganador del Clásico Donitiel Al cuidado de Darío De Di Stéfano Ganada por medio cuerpo Con la monta de Claudio Ortiz Y con esta carrera nos despedimos Hasta el próximo fin de semana Si Dios quiere No se olviden de suscribirse A la página de Youtube Ariel Barreto ¡Vamos, Mariquel! ¡Vamos, Mariquel! ¡Las bullas de Nutiel! ¡Vamos, Mariquel! Vemos al ganador del Clásico Última carrera de la tarde Donitiel con la monta de Claudio Ortiz Ahí vemos a la barra de Donitiel Ganador del Clásico de la tarde Con la monta de Claudio Ortiz Y ahí se va a hacer entrega del merecido trofeo A la gente A la gente A Darío Y a la barra de Donitiel Ganada a medio cuerpo Segundo lugar para Chibardo Estamos terminando El día de las carreras hoy acá Estamos con Darío, su hijo El trofeo Acaba de ganar otro gran Clásico Con Donitiel ¡Vamos, Mariquel! 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 ¡Vamos, Mariquel!